Una bella enamorada de tu cintura sin par Para darme una picada se fugó del colmena Gritando desesperada Ay mi madre me picó Una bella enamorada que de colmena salió Una bella enamorada de tu cintura sin par Para darme una picada se fugó del colmena Gritando desesperada Ay mi madre me picó Una bella enamorada que de colmena salió Cachita muchacha Te pico la vega Te pico la vega Te pico la vega Cachita cachaca chumba Te pico la vega A esa muchacha le zumba Te pico la vega Te pico por aquí pico por allá Te pico la vega Donde te pico la vega cachita Detrás de la oreja Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.